Primero que, digamos, como jefe ahí del Cibetán, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Claudio. Buenos días a todos los televidentes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y en esta oportunidad, tal vez en una situación un poco particular, donde lo que intentamos, me parece, es transmitirle a nuestro entorno local, a nuestra gente, a nuestra sociedad de Tandil y la región, bueno, de alguna manera que esto que es la organización del sistema científico local, en este caso a través de nuestro Centro de Investigación Veterinaria del Cibetán, pero obviamente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la Universidad Nacional del Centro, que es nuestra institución madre, poder mostrar que ante una emergencia, ante una situación tan extrema como estamos viviendo como país y como planeta, nuestro sistema científico local puede poner en marcha algunas acciones que puedan dar respuesta, por lo menos para intentar paliativos o ayuda. Yo creo que esto es muy importante, nosotros queremos agradecer esta oportunidad, yo como director del Cibetán, pero tenemos en el panel y por Zoom gente que le ha dedicado muchas horas todos estos últimos días al trabajo para poder responder algo respecto al COVID. Y bueno, para hacer un marco introductorio, me gustaría que los televidentes conozcan a la doctora Carolina Seriani, que es una investigadora de la Facultad Veterinaria del Cibetán, que es una de las expertas virólogas que han estado trabajando denodadamente para poder poner a punto en nuestros laboratorios todo lo que tiene que ver con el diagnóstico del COVID, que finalmente ayer tuvimos la satisfacción de saber que va a ser incluido en los registros nacionales y no solamente la calibración de las técnicas del método, Carlos Lerino lo va a explicar, pero a veces que es sustancial. Por otro lado, el doctor Adrián Lifty y el doctor Luis Álvarez, que pertenecemos al mismo grupo, somos de la farmacología veterinaria, pero que hemos tenido el enorme desafío, tenemos por delante el enorme desafío de esto que concatena un hallazgo en Australia con un fármaco que conocemos mucho, que es la ivermectina de uso animal, pero también de uso en medicina humana como antiparasitario, y que ha recorrido los medios en los últimos días por la expectativa que genera la posibilidad de poder utilizarlo como un fármaco antiviral, aunque eso es un desafío científico de difícil logro, pero que nos motiva lo suficiente como para tener una respuesta científica que es la que hay que dar, que es realmente evaluar si esto puede ser o no. Así que me parece que por ahora está listo y me gustaría que el resto de mis colegas puedan comentar ahí. Cómo no, un saludo para todos y bueno, vamos a escucharla un poco a la doctora Carolina Ceriani para conocer justamente el trabajo que se ha venido realizando con relación al virus. Buen día. Sí, buenos días a todos. Bueno, escucho las preguntas y espero poder responder con calidad. Bueno, Carolina, te ha tocado a vos todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Contanos un poco en qué has estado trabajando y cómo ves esta situación también como especialista en el tema. Bueno, nosotros en realidad somos un grupo que hace muchísimos años trabajamos en virología y utilizamos técnicas de altísima calidad como estarán al tanto por el tema del diagnóstico. Y en otra oportunidad, ya cuando fue la epidemia de gripe, el municipio también nos había convocado para hacer diagnóstico y en ese momento, bueno, colaboramos con todo gusto y esta vez ante la emergencia de la pandemia nos volvió a convocar y bueno, hicimos todo lo posible por poner a punto las técnicas que en realidad no es que sea sencillo ni nada pero hay que estar directamente estricto con respecto a los protocolos que nos siguen porque imagínense que estamos hablando de una cosa muy muy seria y bueno, contamos con el apoyo incondicional realmente de tanto de la universidad que es nuestro lugar de trabajo como el municipio que nos abrió las puertas y sobre todo no tuvo reparos en comprarnos todo lo que hizo falta porque hay que seguir los protocolos que indican los organismos internacionales al pie de la letra no se pueden alterar para tener resultados valideros así que trabajamos bastante tiempo poniendo a punto las técnicas en nuestro laboratorio somos un grupo de unas cuantas personas y bueno, finalmente llegamos, digamos, logramos validar todo conseguimos la aprobación de los entes regulatorios y gracias a Dios ayer nos dieron el ok para poder cargar nuestros resultados nuestros datos directamente al Sistema Nacional de Epidemiología o sea que ya estaríamos en condiciones de diagnosticar muy tranquilamente a cualquier paciente que se presente o cualquier caso sospechoso que se presente Correcto, sin ingresar en cuestiones técnicas muy profundas pero coronavirus, bueno, es algo que el común de la gente ha tomado dimensión ahora pero para ustedes, para los virólogos, el coronavirus es algo ya conocido de antemano ¿Qué diferencia a este nuevo COVID-19? En realidad los coronavirus son virus que están en la naturaleza normalmente encontramos sobre todo en bovinos hay una gran cantidad de coronavirus de diferentes tipos y en humanos también la diferencia con este en particular es que es también realmente contagioso no tanto agresivo, sino que es muy contagioso y que permanece mucho tiempo en las superficies o en la naturaleza, digamos la mejor manera de combatirlo, como dice todo el mundo es el aislamiento social, es mantener la distancia porque el virus se transmite de persona a persona muy fácilmente y es mantener la distancia social y el tema del lavado de manos lo más recomendable de todo, me parece a mi gusto es el jabón o cualquier detergente porque el virus es como una pelotita, digamos envuelta de lípidos o recubierta de lípidos o de grasas y lo mejor que uno puede hacer para desestabilizar una grasa o para desengrasar algo es aplicar un detergente o un jabón entonces la mejor manera de combatir el virus me refiero en métodos domésticos es lavándose las manos y teniendo mucho cuidado con eso clarísimo, la doctora Carolina Seriani le cuento a la audiencia de la radio muchos nos están mirando por la tele otros escuchando la radio estamos en un Zoom, en una videoconferencia con el doctor Carlos Lanús y la doctora Carolina Seriani a quien escuchábamos recién el doctor Adrián Lifchit y el doctor Luis Álvarez son todas eminencias en la investigación nacional y los tenemos aquí en Tandil doctor Lifchit, cuéntenos un poco cómo junto con el equipo han estado trabajando en este tema de la ivermectina el doctor Lanús se nos contaba que hay que ser muy cautos pero que es una muy buena posibilidad atento a las circunstancias que se están dando y las investigaciones que se iniciaron también en otros países y la propia experiencia desde el Cibetano bueno, buenos días a todos esto, digamos, nosotros tenemos experiencia hace muchos años con el tema de la ivermectina la ivermectina es un fármaco que salió aprobado hace casi 40 años para ser usado en salud animal y que luego, alrededor de 1987 se empezó a aprobar para su uso en humanos que en un inicio fue usado para controlar ciertas parasitosis en países de África y fueron tratadas millones de personas luego se fue aumentando su uso en humanos y hoy es un fármaco que está aprobado para diferentes tipos de parásitos pero desde el viernes, digamos se conmovió un poco el ámbito científico que trabaja en este tema porque salió una información desde Australia donde ellos demuestran en condiciones de laboratorio por eso hay que hacer cautos que la ivermectina tendría algún tipo de actividad antiviral a partir de ahí entonces es donde se empieza a evaluar la posibilidad de si esto es una herramienta factible para, digamos, una herramienta terapéutica para el tema del coronavirus Correcto, justamente esto bueno, es lo que quizás más ha llamado la atención ¿no? porque parásitos y virus supuestamente no son lo mismo y deberían tener tratamiento distinto, ¿no? Sí, es bueno el comentario también es cierto decir que el grupo de investigadores australianos ellos ya hace varios años vienen investigando otros efectos que tiene la ivermectina además de su efecto antiparasitario y uno de ellos es un potencial efecto antiviral ya hace algunos años probaron algún tipo de efecto contra el virus del SIDA en general siempre en condiciones de laboratorio y bueno, han ido avanzando llegan a este dato que podría tener algún efecto contra el COVID en ese sentido entonces es donde nosotros formamos un somos un engranaje más de un andamiaje que es muy complejo que es un grupo multidisciplinario y nuestro aporte es el conocimiento que tenemos de tantos años de las características farmacológicas que tiene la ivermectina que hemos hecho innumerables estudios principalmente en animales les recuerdo a la audiencia que estamos aquí en una videoconferencia a través de un Zoom con el doctor Carlos Lanús y la doctora Carolina Seriani el doctor Adrián Lifchit y el doctor Luis Álvarez Luis, a ver ¿qué aporte, qué otro aporte se puede hacer? y no es poco lo que se está haciendo desde el Cibetán desde la Facultad de Veterinarias en estos trabajos que ustedes están realizando bueno, y ahora coronando esto con la autorización para que el laboratorio investigue el COVID-19 a ver si tenemos ahí un problema de audio con no lo vamos a escuchar al Luis por lo menos Luis acá te tenemos ¿ahí me escuchan? ahora sí te escuchamos sí, sí, adelante, dale ahí está bueno, buenos días en primer lugar a la audiencia un poco ¿qué otro aporte podemos hacer o vamos a hacer desde el Cibetán desde la Facultad de Esencia Veterinaria como mencionó Adrián y Carlos nosotros básicamente tenemos experiencia en farmacología antiparasitarios y ya desde hace varios años trabajamos con un grupo de médicos que básicamente están abocados a mejorar el tratamiento de nematodos gastrointestinales en el humano nosotros obviamente ellos han montado una serie de estudios clínicos y nosotros montamos nuestra experiencia en farmacología y en posificación de fármacos para poder relacionarlo con la eficacia esto nos ha llevado a trabajos en Salta en Orgán y en Honduras también cuando hemos probado y hemos acompañado a este grupo entonces cuando surge esta posibilidad de más que la posibilidad la necesidad de ver si esto que se demostró en condiciones in vitro que es el uso de la ivermectina para el coronavirus puede potencialmente ser utilizado en vivo nos sumamos a este grupo para tratar de aclarar un proyecto de básicamente dirigido a probar la eficacia clínica ya sea como preventivo o en el tratamiento de personas infectadas para obviamente mejorar la evolución de la enfermedad así que en este momento estamos un poco en esa fea y por supuesto nosotros desde el lado veterinario aportando todo lo que sería la relación entre los trastornos y la eficacia que uno puede observar o eventualmente los efectos colaterales nuestro aporte va por ese lado Doctor Carlos Lanuce como director de este grupo de trabajo de Cibestan ahora en más ¿cuáles son los pasos? ¿cómo se va a instrumentar justamente el trabajo de ustedes? Bueno ese es el gran desafío yo creo que es importante que ustedes y los televidentes entiendan que esto ha sido frenético nosotros nos dimos por enteado de esta publicación australiana el día sábado o sea que han sido horas de muchísima trabajo y muchísimas decisiones básicamente porque lo que viene o sea lo que explicaban mis colegas nosotros tenemos identificado que potencialmente en condiciones estandarizadas de laboratorio este fármaco puede inhibir la replicación del COVID y tenemos un bagaje de experiencia con una droga que está aprobada para uso en humanos a una dosis determinada para controlar otro patógeno distinto que son los parásitos entonces tenemos que encontrar las condiciones para un centro hospitalario que esté entrenado para hacer lo que se llama investigación clínica poder aplicar este fármaco a pacientes infectados con el COVID entonces el desafío ahora es la organización y la puesta en marcha de estudios en humanos que cumplan con las condiciones mínimas de lo que se llama una investigación clínica esto es poder identificar pacientes que estén en un grado de evolución de la enfermedad que sea homogéneo esos pacientes tienen que cumplir con pautas de lo que se llaman criterios de inclusión o exclusión así que tiene que ser pacientes lo que sí hemos definido en estas últimas horas y puede ser capaz que algo distinto de lo que venimos aportando en los últimos días es que el ensayo se va a hacer sobre un estadio inicial de la infección o sea se va a testear pacientes que recién tengan síntomas iniciales o sea que sean positivos con síntomas iniciales ¿para qué? veamos porque nosotros consideramos o sea primero sabemos que la iberometina es una droga segura Carlos perdón disculpa ¿de dónde van a salir esos pacientes? bien ese es el desafío Claudio estamos con nuestros colegas se formó un consorcio científico multicéntrico donde en realidad lo que hay que buscar es un centro hospitalario que tenga muchos pacientes porque es difícil encontrar una población de pacientes digamos con este grado de homogeneidad que les decía entonces eso va a ser en algún centro en Buenos Aires hay unos dos en vista que tienen que tener el personal entrenado para hacer investigación clínica que acepten el protocolo que se les está pidiendo y que previa aprobación del ente regulador que es el ANMAC el comité de bioética de ese centro hospitalario y el consentimiento de los pacientes que vayan a recibir el tratamiento o sea todo eso es lo que nosotros llamamos el tiempo burocrático del desarrollo después de ese tiempo burocrático viene el tiempo experimental que es desde que se tratan los pacientes hasta que se pueda valorar si hay o no una respuesta de efecto antiviral es decir si podemos hacerle algo al virus o no entonces todo eso es un desafío complejo nosotros tenemos una cauta este a ver digamos en el marco de una cautela que sabemos que es algo complejo porque la cantidad de droga que son los australianos in vitro es una cantidad de droga muy elevada y eso va a ser muy difícil de lograr en el pulmón del paciente infectado pero creemos que con una dosis que la estamos estudiando y con un régimen de dosificación esto es digamos por cuantos días vamos a hacer el tratamiento que es la otra cuestión a decidir podemos intentar o sea la situación fortuita nos pone ante una realidad de que no podemos dejar de evaluar si esto funciona o no en función de toda la demanda que la sociedad y el mundo vive por este flagelo correcto yo le preguntaría doctor usted Carlos Lanusse que conoce a su equipo más allá de las preguntas que podemos hacer nosotros por ahí usted mismo no a todos porque se nos va a acabar el tiempo inclusive del Zoom por ahí alguna pregunta puntual a alguno de sus colegas que puedan ser de interés para el público en general si yo diría que Carolina comente un poquito la importancia que tiene que se haya secuenciado el genoma del COVID que está circulando localmente por parte del Maloram bueno eso es importante desde el punto de vista epidemiológico para saber el origen de la cepa que está circulando en Tandil gracias a Dios no sé si digamos pensamos todos pensamos que debido a las medidas de aislamiento severas que nos han impuesto prácticamente en Tandil no hay circulación viral hemos tenido dos casos positivos únicamente así que bueno es importante para saber porque luego uno eso esa información del genoma viral la carga en una fuente de datos internacional una fuente de datos que está en una base de datos que está disponible para todo el mundo y puede definir el origen es decir de dónde proviene la cepa que infectó a una determinada persona en un determinado lugar puede saber exactamente con toda seguridad de dónde viene esa cepa es decir si vino no sé digamos hipotéticamente que vino de un paciente una persona que viajó de China bueno nosotros con esa base de datos podemos identificar exactamente de dónde proviene la cepa y eso es un avance muy importante para luego hacer estudios epidemiológicos de cómo fue la distribución viral en el mundo y en particular en nuestra ciudad interesante interesante y bueno creo yo fundamental el trabajo que realizan ustedes desde la parte científica y también hacer la aclaración que si bien hablamos de un producto que es muy fácil de conseguir en cualquier veterinaria nada que sea o lugar parecido hay que tener muchísima prudencia que no hay digamos ningún tipo de autorización para otra actividad que no sea la específica que aparece en el marbete de cada producto perfecto es muy muy importante el comentario que en realidad es algo básico que nosotros enseñamos siempre en la facultad que cada medicamento debe ser usado en las condiciones que están aprobadas y para la especie que están aprobadas no se puede hacer ningún otro tipo de uso queda claro yo les les agradecemos a todos porque bueno tuvieron que conectarse todos a la vez para poder tener esta charla que me parece fue muy valiosa y quedamos a disposición doctor Lanusa y todo el equipo para poder repetir esto si ustedes consideran que es importante porque creo que la divulgación científica viene al llano como le solicitamos nosotros viene muy bien y tranquiliza también en estos tiempos de pandemia si creo que eso es muy oportuno yo agradezco el espacio me parece que es muy importante que nuestro entorno local regional conozca las cosas que se pueden hacer desde la universidad pública del Coricet me parece que es muy importante es muy importante que quedemos en contacto porque a lo mejor en algunos días más ya sea por el lado del diagnóstico o por el lado de los eventuales tratamientos vamos a tener alguna otra cosa para comunicar y me parece que es importante que en esta digamos Argentina como un todo y nuestra región en particular y nuestro entorno local universidad con ICET etcétera poder tener gente activa intentando dar respuesta ante un flagelo como este me parece que es algo que la sociedad debe dimensionar la relevancia que tiene un sistema científico fuerte sólido que pueda atender demandas cuando la sociedad si lo requiere así que estamos en eso estos son intentos de trabajo que me parece que a la hora de cuando peleamos por recursos tienen que ser valorados los saludamos a todos de a uno Luis Luis Álvarez muchas gracias bueno gracias a ustedes doctor Luis Lifchit gracias también por estar gracias muchas gracias por la invitación Carolina Seriani gracias también por estar y bueno por sumarse a esta invitación bueno muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición para dar cualquier duda que tengan en otra oportunidad con respecto a lo que es el diagnóstico viral si lo vamos a tener en cuenta y doctor le anuncie usted como titular del CIBETAN el cierre es suyo no el cierre es simplemente agradecerle a ustedes la oportunidad y yo creo que es importante que la sociedad entienda que estamos frente a algo que no es para entrar en pánico pero que hay que respetar mucho y hoy lo único científicamente demostrado como lo decía la doctora Seriani es distanciamiento aislamiento lavarnos la mano con jabón o detergente yo creo que por ahí pasa la cosa es lo único que hoy tiene validez científica lo demás son todos intentos el intento de la ciencia a mediano plazo será la vacuna que ojalá que pueda progresar en el medio tenemos todas estas otras alternativas terapéuticas o de inmunidad pasiva pero por hoy el mensaje tiene que ser contundente la cuarentena el aislamiento y las precauciones que se están recomendando es lo que la ciencia hoy puede poner a disposición de la sociedad muchísimas gracias el equipo entonces del doctor Lanuce bueno nos ha estado informando sobre este tema y hay que destacar como decíamos en el comienzo son de Tandil pero son referentes a nivel nacional e internacional en la materia y que están siendo muy convocados hoy en día por todos los medios y por los organismos que tienen que ver justamente con el tema de la salud reiteramos el agradecimiento entonces el doctor Carlos Lanuce la doctora Carolina Seriani el doctor Adrián Lifchit y el doctor Daniel Luis Álvarez Luis Álvarez charlando con nosotros aquí gracias a esta tecnología que nos permite el Zoom vamos a hacer la pausa